Claro. ¿Quién diría que íbamos a andar fleteando? Fleteando un día lunes a las 8 de la tarde. A las 8. Yo no tengo unas ganas de comer papa frita. ¡No me compré ninguna! No me tientes. No me tientes. Saqué unos personajes así que ojalá me deje jugar con el choclo. ¿Pero podemos empezar así de cero? Sí, pues la idea es que juguemos de cero. Es como el Overcook. Sí. Cook. Overcook. Yessi, Yessi Cook. Yessi Cook. Completo. Hola muchacho. Oye que habrá sido del... Hola muchacho. ¿Modo Mudancero Dual? ¿Será eso? ¿Qué? A ver. Para quienes quieran moverse el doble rápido pero con la mitad de eficiencia. El nuevo Mudancero deja control. Dos Mudanceros a la vez. Oye, yo no he comprado esa cosa de almacenamiento del celu. ¿Del iPhone? Sí. No. ¿Por? ¿Tú lo compraste? No, no. Es que no tengo nada de espacio. No tengo ninguna aplicación. Tengo como tres así con cuevas. Y no tengo espacio. ¿Pero de cuánta es tu salud? De almacenamiento normal. De 60... ¿64? Ese. Sí. Porque primero viene 32 y después 64. 64. Yo de hecho tengo el de 32. ¿Y cómo tendrán tantas cosas? Es que quizá yo tengo muchas... ¿Pero hay que tener información como fotos, videos o cosas? Más fotos tengo. Sí. Tengo 11.000 fotos. Ya. Ahí está. Dame. Pero anda eliminando las antiguas. O las que tú caches que ya no vaya a usar. Así como las fotos de... Igual me da como nostalgia. Como que me dan ganas de volverlo a mirar. Y la otra vez las tenían. El video daño nuevo de los fuegos artificiales. Ese bórralo. Porque nunca lo veis después. Sí. Eso sí. Es probable. Sí, ¿viste? Es probable. Oye, no. Yo esto. Detesto eso. Pero Dennis Computador, Karen. Sí, eso no. Ya, pues... Tendría que... Pásalo al computador. No voy a pensar ya nada. Yona Marquez. Es una buena... ¿Sabes que eso hago yo? Yo cuando cacho que me dice que se está llenando. Es una buena cláusula. Ya. Una buena cláusula. Una buena cláusula del... ¿En fotos cuánto... ¿Cuánto está pesando la aplicación de fotos? En tu teléfono. Actualmente. Déjame... Claro. Podría dejarla en... 45 GB. En algún pendrive. Alguna web así. Déjalo en el PC, puh. En el PC. Déjalo en tu escritorio en algún lado. Sí. Me voy a dar el tiempo un día. A ver, déjame callar cuánto pesa. Estoy media... Tecnóloga... Médica. Estoy media... Enóloga marino. A ver. Está cargando. Y ya. Sigue cargando. Ya. 34,79 GB. Todas las webacas. Ya. Ya. Qué chucha tanto va a pensar ese web. Sí, puh. Apuesto a definir la cuestión que te descarga las imágenes de WhatsApp también. No, no. Eso lo desactivé. Ah, me da un marco. Se descarga todos los meses. De hecho, borraba todas mis cosas de WhatsApp así, pensando en que era esa web así. No ocupa. Y WhatsApp no ocupa nada. No, pues esa cuestión es... Es re poco. El problema viene de la mente. El problema eres tú. Lo siento. Literalmente, yo soy yo. El problema soy yo. Oye, ¿de qué hora jugamos? ¿Te invito o me invitéis tú? Eh... Invítame tú, puh. Ya. Es que no quería. Ya, a ver. Ah, yo te invito. Espera. Ya. Aquí ya tengo partida inicial. Aquí quería... Quería transmitir, pero no puedo ver el chat. Ya tú vas a tener que verlo. No, pero... Transmite nomás. Ya. ¿Quieres activar la partida en multiplataforma? ¿Qué es eso? ¿Activar? ¡Ah! Sí, porque creo que podís jugar. Son muchas preguntas en tan poco tiempo. Creo que podís jugar. ¿Cómo lo iba a colocar? Fleteando. Sí. Como guayando, pero fleteando. De fleteando. De fleteando. De fleteando. ¡Oh! Es como el Overcooked. ¿Sí? Fleteando. Es que igual fleteando suena así como... Haciendo fleteando. Sí. Usar fleteando igual es como... ¿Por qué se llama fleteando? Voy a entrar a mirar. Me quiere estar haciendo... Ah, claro. Gritándome. Fleteando. Fleteando un rato. Que quizás después van a pensar que soy Lela. No, porque... No, porque... Tendría que colocarle un camioncito, un camioncito. Bueno. No, eso sí que es peor, po. Porque van a pensar que eres camionas. Ay, chucho. Puta madre. No, déjalo como fleteando. ¿Chile coloco? Sí. Soy Mac construye. Sí. Chile construye. Un techo para chiles. Ya, empezamos con nombres así que tiene que ver. Ya, fleteando nomás lo vamos a colocar. Sí. Déjala así nomás. Guayando. Chiri, chiri, chiri. Ya, y ahora... ¿Qué? Te invito a abrir. Sí. Por favor. Cambiar control. ¿Qué? Cambiar control. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? El medio grito. Hace tiempo no transmití. Ojalá parece como el mismo personaje. ¡Qué mierda no carga! Claro. No carga... Marquillona. Marquillona, Juan. Juan. Juanillo. Dice, escribe el nombre de un amigo en T17 por añadirlo. ¿O sea que tengo que añadirte? No, pues. No tiene un buscador de... Pero... Especial no puedo. ¿Cómo así? En línea. El varto. El varto lo me hizo. ¿Dónde...? No me salí... Mira, me sale el varto... A de Phoenix. Amelie Jean. Amelie Jean. ¿Y quién es eso? Amelie Jean. No sé, lo tengo agregado. Se llama Amelie Queen. Es como... Amelie Jean. Amelie Jean. Amelie Jean. ¿Cómo es esa canción? Esto sale igualito. A ver, voy a ver si... ¿Y no te puedes unir tú? Ah, pero acá puedo unirme. Estoy buscando. Vacío... ¡Ah, no! Estoy buscando. No, no. No entré... Espérame, voy a tener que cerrar el juego. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Ah, pero me puedo salir. Amigos. Amigos, ¿dónde está... ¡Clarence! ¡Clarence! Aquí. Invitar. Puta, no tenía que estar invitado. Ah, pero... Supongo que puedo... ¿Y tú te puedes unir a mí? Puta, creo. A ver, espérame. A ver, déjame ver si... Puedo hacer un... Un proceso de... De fleteado. De fleteado turístico. Ah, pero ya sé qué puedo hacer. Espérate, no sé quién me sale de vista, amigo. Espera, espera, espera. Karen. Perfil. Añadir amigo de... De... No sé cuánto. No me puedo unir, te puedo solo invitar. ¿Cuánto sale la lista de amigos, Karen? Ah, pero si me uno a ti y después... Te agrego. Y me... Me salgo. Bueno. Creo entender lo que me estás diciendo. Tremenda mezcla. Es que tú... Tú no me quieres invitar. Es el problema. Pero si te invité, te invité dos veces. No, sí, sí. Dale. Lo sé, lo sé. La invitación no se está. Abre, ya la quiero. ¡Oh, es un cassette! Buena, Karen. Es un cassette. ¿Qué onda tu mono? Soy un solo. En que justo entré y vi tu cara así. Y buena tarde. Fue lo mejor de la vida. Ver perfil. Hola. Convertirse en amigos. Invitar a un juego. Solo te puedo invitar a Fortnite. ¿Por qué me haces eso? Ya juguemos en el tubo ya. Jugador reciente. Compis. ¿Qué es eso de compis? Los personajes. Ahí puedes cambiar. Ahí puedes cambiar. ¿Me invitaste algo? No. Creo que te añadí. Te añadí este juego. Ya, pero... Es que podemos empezar una partida de cero. ¿Y cómo te añado? Tu mono tiene un... En el ojo, un lápiz. ¿Qué? ¿Qué era? ¿Qué da mucha risa eso? ¿Va a ser un choclo? ¿O un taco? ¿Una zapatilla? Una nube. Una nubecita. Qué fea. ¿Puedo hacer un pescado? Es que me da risa cada vez que sale. ¿Es un mono azul grande? A ver. ¿Ese? No. No. Hay un mono azul grande. Que se ve como... Es como... Un cocodrilo. Uy, hay más personajes. ¿No puedo tocarlos? Ah. Es un cocodrilo. Ahí está, ve. Ah. Ah, verdad. Parece bien. ¿Y este que está acá abajo? No lo puedo tomar. ¡Mira! Qué bonito. ¿Cuál? ¿Cuál era? ¿Ese? ¿Lo viste? Espera, espera. Me va a devolver, me va a devolver. ¿El taco? No, no. Es una manzana con un gusán. Ah, no. Parece que lo tengo... Pero el que más me da risa es el del choclo. O sea, el choclo también, po. Y vamos a ser como los hermanos que construyen casa. Oye, qué rico. Esos son los que lo arreglan. Ya, vale. Ah, como los hermanos de la obra. Eso. Eso mismo, viste. Un gran. No sé cómo se llamaban, pero ahí están. Los hermanos propios. ¿Y esto qué? ¡No! ¿Qué dices? No, lo cambié de nuevo. Lo has cambiado. Eres un mono de nieve. Tiene como sillita. Sí. Bueno, José me dice y empezamos. ¡No, no, no! ¿Cómo vuelvo atrás? Le coloqué una silla. Ya, pero cambios. Con cuadrada parece que... No sé. El que más encima me sacó así como el dedito. Me gusta. Sí. Voy a hacer discapacita. Ajustes. ¿Subtítulo? ¿Tipografía para dislexia? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Tipografía para dislexia? ¿Qué es eso? No me preguntes, Karen. Yo no la activé. Yo tampoco la activé. Ay. Te voy a poner a jugar partida nueva. Ya. Ah, sí. ¿Y cuál aprieta? ¿La primera? La 2. La 2. Porque la 1 en la que estaba jugando yo. Que jugué un par de partidas para entender cómo se jugaba esta cosa. Para entender los mecanismos de este videojuego. Este juego ardo. Buena ardo. Buena ardo. Buena ardo. Yeah, ya hay gente. Buena ardo. Buena ardo. Buena ardo. Bala. Duena arco. Bala. Buena ardo. Buena ardo. No puedo creer De lo que hay que poner en la etiqueta de la bandera LGBT El chito eh Hola, soy el jefe de SMOVS Pero podéis llamarme G Tal vez recordéis de bombazos como Movin' out one Oye, ¿quién estaba saltando aquí? Moversos Bueno, ya sabemos quién es el jefe Pero basta de hablar de mí Sí Eso fue hace más de 8 años y las cosas han cambiado El tiempo no ha pasado facturas Nuestros mudanceros no han vuelto por cartones ¿Cartones? ¿Cómo te llamas cartones? Desde que se fueron a aquel paraíso tropical ¿Debería hablar mejor? Sí ¿Por qué será? Oye Que algunos seguimos aquí Eso, eso ¿Qué? Que habla lindo Ya de buena suerte que hayáis vuelto O la presencia se diga piqué Claro que habla pues Karen Es un trozo de cartón Mira, escúchalo Ahora que lo decís Perdimos nuestra certificación fuerte en la última mudanza jefe ¿Y por qué hablas así? ¿Qué? ¿Cómo? Ya Resulta que no puedes juntar juegos artificiales Ah, pero ese lo tienes que leer tú Ya Es tu mono Es tu mono Es tu mono Ah, ya, perdón Bueno, y eso mismo Pues tendréis que repetir la formación con los novatos No puede ser Debemos recuperar nuestros datos de fart ¿Y por qué se llama fart? Literalmente se llama pego No sé No sé Es una tontería ¿De dónde viene lo de pego? Ah, significa fulano de estrago en la reubicación de trasto Ah, bueno, hombre Bonita Caímos lo raro que te daba cuando ya habíamos mandado la tarjeta a imprimir No entiendo de qué habla Así que nos quedamos como fart Sí No, no Durmamos los laureles Por un buen fart ¿Por qué tu mono está saltando? A ver, ¿y puedo hacer esto? ¿Te puedo pegar? ¿Qué pasa? Wow Toma, chas, chas Ah, esto es como el... Ese... Ese es de los monitos Que tú podías como... Arrastrar Sí Hola ¡Hola! ¿Y qué hay que pescar esta vez? ¿Cómo pescar? Bien R2 ¡Entrégame toda mi coso! Los deja iría R2, no toda mi coso Sí Los tienes que dejar allá Acá ¿Y qué hay que hacer? Lleva una silla Sí Entre los dos Jajajaja ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Amigo! ¡Oh! ¡Oh, un perro! Amigo, cuidado, cuidado, cuidado A ver la cola Ayer le dicen cola ¿Por qué hablamos de cola? Me arrecé como camina ¡Ábrela pues! Con permiso, venimos a hacer una mudanza ¡Gracias! 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 ¡No, un momento! ¡Oye, oye! ¡Las cajas van allá! ¡Eres van al otro lado! ¡Ay! ¡Esto va en acá! ¡Ah, está bien! ¡No hay que tienen un dibujito arriba! ¡Permiso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ya de más rápido haciéndote güey! ¡Ah! ¡Estamos atrasados! ¡Quiero irme a mi casa! ¡Estamos atrasados! ¡Estamos atrasados! ¿Y esta güey? ¡Opa! ¡Hay que salta! ¡Permiso! ¿Con el cuadrado presionado? ¡Ah, ahí está! ¡Vamos a ir la caja! ¡Ahí venía otra! ¡Ahí venía otra! ¡Ahí venía! ¡Ahí venía! ¡Manté para atrapar! ¡Si! ¡Ahí va a caer uno! ¡El laiki! ¡Pukaren! ¡El laiki! ¡No! ¡Ahí sí! ¡Ahora sí! ¡Boom! ¡Qué mierda! ¿Y esto qué? Tengo que lanzar una... ¿Qué caja? Por ahí, por esta rilla ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Pérate! ¡A la otra! ¡Ya! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ahora! ¡Ya venía! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Qué chubis! ¡Qué chubis! ¿Y cómo tiramos esta huella? ¿Ahora tenemos que movernos? ¿Es posible? ¿O no? ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Me cacé! ¡Está complejo esta huella! Dice, agarrad cada uno de un lado Mantened para tomar impulso Sí, lo que estamos haciendo Y hay que soltarlo Cuando estés lo más allá posible ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡A mí no había salido esta! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Date la vuelta, Karen! ¡Sí! ¡Ya! ¡Para el otro lado! ¡Uno! 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 ¡Dos! 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 ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Y! ¡Uno! ¡Qué chivucha! ¡Uno! ¡Me gusta que todo va más pura! ¡Quizá es los puntos! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡No! ¡Si no! ¡No! ¿Puedo desnudar? A ver, uno, dos, tres ¿Cómo vas a hacer tan basura, Karen? Párate, párate en la orillita, Karen ¿En dónde? ¿Aca? Sí, ahí Sin caerse, por favor A ver si no funciona, tío ¡Puta que me quedo con la ruta! ¡No! Está hueleando Esta huele no me va a ganar hoy, tío Ya, ahora sí Con el R2, R2 R2, Karen Uno ¡No! Ya es que tiramos esta cuestión lejos ya Empadrado Ya Uno Uno Dos Y... ¡Tres! ¡Pero por qué no salen! ¿Qué estamos haciendo mal? Pero si recién salió Quizá hay que movernos más No, si no hay que moverse Se supone que tenemos que soltarla al mismo tiempo R2, Karen Por favor Pero si no hay que moverse Pero si no hay R2, así Ya, sí, ya Cuadrado ¡Jajaja! 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 ¿Cómo no vamos a poder tirar este sillón? ¡Jajaja! 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 Es lo mismo Pero ahora tenéis que saltar, Karen ¿Y por qué me quitaste eso? Esperate ¡Ah, estoy acá po! Estoy puro huella Sí, porque paráis acá Manténis presionado al cuadrado Saltáis Y la X subes ¡Jajaja! 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 ¡Avanza! 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 ¡Jajaja! 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 ¿Y ahora qué? ¡Ah, hay que pegarle eso! ¡Pégale al... ...al control de allá! ¡Great! ¿Y ahora? ¿Eh, la C? ¡Ah, no, no, la fruta, la fruta! ¡No, las maletas, las maletas! ¿De malet? ¡Sí! ¡La bandecita! ¡Ah, ya nos llegamos! ¡De back! ¡Bueno, la hicimos Karen! ¡Qué buen equipo! ¡Ya! ¡Bueno, la hicimos! ¡Pero estamos bien! ¡Pero estamos bien! ¡Estamos hasta la verga! ¡Hasta la verga! ¡Hasta la verga! ¡A mí no me había tocado esa de... ...de hacer la doble! ...porque lo había jugado. ¡Está difícil si esa! ¡Sí! ¡Debe tener su... ...su táctica! ¡Buena! ¡¿Cómo se ven en el...? ¡Lo logramos! ¡En el camioncito! ¡Sí! Bueno, ahí sale el nivel de... ...que somos, ¿cierto? ¡Carambola! ¡¿Eso es lo máximo?! ¡No! ¡No! Me temo que no. Tendréis que trabajar bastante para... ...ir subiendo puestos. Cuanto más alto sea vuestro nivel... ...nos encargo de que lo que haréis. ¡Venga! Hay que volver a la normalidad. ¡Joder! ¡Joder! Y con esto me refiero al... ...caos... ...reinante que caracteriza... ...el mod modos. ¡Ya! Nos fuimos. ¡Un antibiótico! ¿Has probado a darle una bofetada? Lo haré ahora mismo. ¡Lo haré ahora! ¡Joder! ¡Lo haré! ¡Carambolas! Lo que caché, Karen... ...es que bueno, es parecido al Overcooked... ...en el sentido de que son como... ...cinco estrellas, ¿cachai? Ok. Por pasar la etapa y después por perfeccionarla. Entonces... ...vas a querer que avancemos la etapa así nomás... ...a la primera... ...o que saquemos todo al principio. Podríamos sacar todo, ¿no? Al principio. ¡Cachemos y nos damos! Ya. Porque... ...ya al principio jugué... Ya. ¡Ay, mira el camión! ¡Mía! Ah, pero ahí tenemos que pasar como al mismo nivel, ¿no? Hasta sacar, no sé... ...3 estrellas. ¡Claro! Porque, por ejemplo, tú... ...sacando el... ...terminando la etapa... ...sacai una pura estrella nomás. Hay otra que es sacarla con tiempo... ...y la otra son como cosas muy en específico. Así como... ...no romper los pinos... ...o hacer tal cosa... ...ahí... ...pero veamos... ...veamos cómo nos va. Era demasiado texto lo que había que leer. ¿Viste? Son 16 cajas... ...y ese es el mapa. Ya. Pero aquí, por ejemplo... ...no nos van a indicar dónde están las cajas... ...sino que nosotros tenemos que buscarlas. No, no. Con triángulo te dicen qué objeto tienes que llevarte. No siempre son cajas. Hay de todo. Tienes que llevarte refri, sillones... ...de todo. Y las... ...las cosas que están como conectadas a la electricidad... ...están con un cable. Así que tienes que tirarlas fuerte. ¿Con un cable de refri? Sí. Por ejemplo, el water está... ...está conectado. El refri, la tele... ...todas esas cosas. Ah, buena. Bacán. Demasiado dirías. Ah, no. Este encargo claramente no es para dar... ...una falsa sensación de seguridad. Ah, no. Antes de que empiecen las movidas raras. Ya. Y aquí no hay que hablar así. Sí. Lozco. Esas cosas que te dirían... ...ahí te dicen... ...si son para una o para dos personas. Ah, ya. Para llevárselo. Porque son más pesados. Vale, vale. Vamos. Mudanza. Pero... A marcarse. A mudar. Permiso. La llave, la llave, la llave. ¿Qué llave? La llave a la puerta. Ah, Karen, por favor. ¿Pero por qué quiebra los vidrios? Permiso. Vengo a entregar cosas yo. Ya, yo me voy a... ...espero que te elegí en la pieza Karen. Con triángulo, marca y las cositas. ¿Cómo dijiste que se soltaba esa cosa de... ¿Eso? ¿O así nomás? No, tíralo nomás. Viste, esta es la casa. Ah, ya bueno. Oh, esta cama está más pesada que... Que el teniente bello. Sí. No sé qué. Voy a sacar las cosas que son de uno primero. Oh, no me puedo llevar la tele. Esa puede ser. Está demasiado pesada. Permiso. Oye, ¿podemos quebrar los vidrios? Sí. Ah, no, no me puedo llevar esa planta. Pero sí me puedo llevar esta barrilla. La barrilla. Bueno, en una salita. Calla, 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 calla. Mira, 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 mira. Qué... Cállate, cállate. Oye, ¿y arriba hay una caja? Qué suya. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, alguien se hizo caca en el patio del lado. Hicieron cacita. A ver, vamos a ver. ¿Esta silla igual? ¿Y esta de plástico igual se la van a llevar? Sí. ¿Y por qué te lleváis al silloso? Ayúdame vos. Para acá, para acá. Por la puerta, por la puerta, por la puerta. Por acá, para acá. Esa, ahí sí, Oscar. ¿Ese flamenco hay que llevarlo? No tengo idea. Llevémoslo, bueno. Llevémoslo, bueno. Llevémoslo, bueno. Llevémoslo, bueno. Cuidado, cuidado. ¿Me llevo eso yo? Me llevo eso yo. No, 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 no. Ah, la, la... La tele, la tele. Esta güey la tenía que sacar por acá. ¿Te la podías llevar tú? Sí, sí, sí. O te voy a llevar otra vez. Sí, 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 sí. Desconecta. ¡Uh! Y el refri igual. Y este mueble igual. Ya, ya me estoy guiando. No, no, el mueble no. El mueble no. El mueble no. Aprete el triángulo. ¿Qué manera? Esta pecera. Acá afuera hay una hueva. Una acá. ¡Uh! Queda poco tiempo. Ah, no. Está sumando tiempo. Nada más. Quedan cosas en la pieza. Pero quedan cosas de todo. Pero... Puta, si querís me ayudas con el refri igual. ¡No! Saca ya. Espérate. Espérate, espérate. De mal viento. Se trapo la güey. Hay que sacar la puerta. Hay que sacar la puerta. Espérate, espérate. Ya, vamos. Hay que sacar la puerta. Espérate, espérate. Por acá, por acá, por acá. Por la... ¡Ah! ¡Eeeeh! Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa. Oh, tenéis que mover las cosas. Espérate. Espérate. Vamos a tener que hacer espacio. A ver. Puta, es terrestre. ¡Aprende el refri por acá! ¿Para qué compran hueás tan grande? Espérate. Me voy a dedicar a ordenar aquí. Y ese flamenco. ¡Cogerlo, tío! ¿Quién más? ¡No! Se me cayó el guate. Ahí está. Ahí está. ¿Y esta huevita? ¿Qué es eso? Ah, el refri. Ya. Ahí le hicimos espacio a la cama. Pero hay que colocar otro molde. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, vamos. Ya, vamos. ¡Túmanos ya! ¡Ah! El molde de acá. Closet. Dos puertas. No, hay que arrastrar la puerta que no hay. ¡Jejeje! ¡Más rápido! ¡Jejeje! ¡Cobra de golpe! ¡A todo cachete! ¡Buena! Lo hicimos. Bueno, así funciona. Como hacerte un bocadito. ¿Qué tendrá que ver el pan con las mudanzas? Pues que da un pan coño. Por suerte, vuestras mudanzas son mejores que vuestros sacarrillos. ¡Ah! Por suerte. El chiste es malísimo. No sé. No se puede hacer una mudanza sin romper algún huevo o alguna teta. ¿Qué? Ah, no. En alguna etapa supongo que no te van a dejar romper cosas. Billy Bungalow. ¿Pasamos? Cuidado que no goteen. Chispas. ¿Qué significa eso? No sé. Completar los objetivos adicionales para conseguir estrés. Los necesitaré para hacer mejores formas. Los mejores feos. ¿Te dijiste que era fart? Feos. Feos. Ya ya. Y de cara a la evaluación anual del rendimiento. ¿Y qué tenemos que hacer? Quizá hay que no romper ventanas. No sé si aparecen las... Bueno, la cosa es que el primero es por pasar la etapa. 8 minutos 30. La segunda es porque lo hicimos bajo el tiempo de nosotros. Bacare. Cue. Tiempo promedio. Y el resto son como misiones secundarias. Ya. Bueno. no me molestan. Pero vamos a ver cómo funciona. Entonces, ¿qué hacemos, Clarence? Vamos a la siguiente tapa o pasamos a esta? A ver cachemos que nos faltó en esto ¿Por qué chocaste un árbol? No sé de qué son las misiones Es el único problema que tengo No sé si saldrán Como que digan que hay que hacer Para hacerlo Porque dice chispas Repámpanos Cuidado que no gotees Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Ya A marcarse una mudanza ¿Cuáles son las... A ver ¿Ajustes será? No Colócalo todo en su sitio ¿Cómo sé cuál es la misión? Quizá no hay que romper las cosas O sacar las puertas No sé Ya me pidió algo Se pidió un vidrio Se pidió hasta un vidrio No sé ¿Qué será? ¿Qué no dice de qué tratan las misiones? Creo que no las gotas Sí, me lo haría decir No, no, no ¿Cuál es la remi... ¿No salimos? Ya sé Es que para cachar que... ¿No hay ninguna parte que viene? No, pues Reiniciar el encargo Abandarla del encargo Mudando que un gerundio Jefe ¿Si por si hubiese una...? Funciona alguna ¿Verd... G? G... Ya, vamos a ver en sec quota G, G Bueno, acaban de ver una araña en la casa No puede ser Evergose Terrace We like to move it Move it Esa es, quiero mover el bote Esa es lo que quise decir El camino de la A a la B está lleno de cajas Y sueños rotos ¿Cuántas razones tienes? El jefe Viene rosa en este Corintios 26 Suerte de nivel implica coger el poquito con la escalera Me encanta la escalera Me encanta la escalera Ese es tuyo ¿Cuál? ¿El rojo? El azul Ah, ¿viste el riel de allá? Ah, verdad En concreto La sensación de tener agujita Ya, ¿qué hay que hacer acá? Puta Está llena de cosas acá Está complicado Mira, su auto se está moviendo Ya, tratemos de sacar todas las cosas chicas Y las dejamos ordenar el tiro Para después ir dejando las cosas grandes Vale Vale Terminizo Terminizo, señora Voy a sacar este tocadito Cuidado Voy a intentar no tocar con la ventana Y pasa que en la ventana Ya no importa No es necesaria la ventana No, me llevo el PC, permiso Me llevo el PC gamer Está bueno y hay que traerla Pero Karen ¿Y este hueá qué? Un cooler Trata siempre de llevarte con triángulo ¿Cachai qué cosa hay que llevarte? No, no, no Ya Me pegaste Oh, me pegué con una... Jajaja ¿Con qué te pegaste? Con... ¿Cómo se llama esa cuestión? ¿Con qué? Es como para... Para el pasto Esa hueá, mira, está afuera Ah, es el ratillo ese Esa Me va a pegar... Me va a pegar de nuevo Me va a pegar de nuevo Tiene otra cosa más Tiene otra cosa más Tiene otra cosa más Tiene otra cosa más No, se me cayó Tiene otra cosa más Tiene otra cosa más Una noche en la plaza ¡Uuh, me dio el play! Permiso Ya quedan como puras cositas Creemos Ya... Ya quedo ¡Vamos! ¡Jajaja! ¿Para qué pieza primero? Arriba, arriba Ya Queda la cama Por acá por la ventana ¿Se puede o no? No, no se puede Ya es bacana ¡Fuera abajo! ¿Esta hueá suena a todo? Espera, espera, espera Cuadrémonos, cuadrémonos Ya... ¡Pero para allá! Cuadrémonos, cuadrémonos ¡Vamos! Ya... ¿Qué más? ¡Move! ¡El refre, el refre, el refre! ¡Move! ¡Oh! ¡Mueeeeh! ¿El taca-taca? ¡El taca-da! ¡El taca-da! ¡El taca-da! ¡El taca-da! ¡El taca-da! ¡Oh, pero hay un... Mira acá este sillón! ¿Lleguemos el sillón? ¡Ah, ya! ¡Si! ¡Esta hueá es más grande! ¿Y cómo vamos a sacar esta mierda? Hay que dar la vuelta así Y gírate tú de ahí a Karen Un poquito ¿Aquí? ¿O no? A ver... Voy a la ventana Quizá hay que sacarlo por la ventana ¡Qué lluvia! ¡Cachaste como... Ahí está, ahí está ¿Y ahora? Espérale, yo lo muevo de acá ¡No! ¡No! ¡Ahí está! 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 Ya, vamos ¡Vamos! ¡Vamos Chile! ¡El taca-taca! ¡El taca-taca! ¡Vamos! ¡Jajaja! 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 ¡Qué maravilloso! ¡Está hueca arriba! ¡Este hay que dejarla arriba nomás! ¿Qué más queda? ¡Es la... ¡Ah! ¡Esta! ¡El arcade! ¡Uhh! ¡Pasamos a sacarle un botón! ¡Jajaja! ¡Ahí tira! ¡Los vallá nomás! ¡Eso! 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 ¡Ah! ¡Está ya son cosas chicas! ¡Para acá! ¿Por qué te estoy robando el basurero, Karen? ¡Ay! ¡Yo soy! Que se que había sacado la hueá de la tele ¿Por qué te estoy robando el basurero? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Estaba segura que... Era como que me estaba llevando a la tele Y ese era tu mamá ¡Uy! ¡Qué miserable, Karen! Te estoy robando el basurero ¿Qué más queda? ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Buenalísimo! ¡Tuvimos yo al basurero! Te robaste el basurero, ¿sí? La media moladita Por pedir que no quede... ¡Ah! Ese era el tuyo Sí, estaba esperando a que lo le quieras No lo de No, pero está bien Está bien Todo está bien en arriba Está entretenido Veinte cajas Deja de hacer el GANS ¿Qué? No rompa ninguna ventana Estilo libre Caja de estilo encontrado Ah, esa fue la caja que te robaste Una que no era de... Pero dice que nos regalaron ropa Sí, po O sea que hay que robar cajas extra Parece que no todos los mapas tienen esas cajas extra No, Descartes, que me dé madre Descartes como el filósofo Descartes Prefiero las mudanzas Estoy adicto a la flete Estoy en la fletería Estoy en la fletería Estoy iniciando el proceso de fletería ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Has encontrado una caja de que... Por fin la lechuga se... Ah, un completo Estaba poniendo rayo Mira, podemos hacer un completo Y un sushi ¿Y eso un sushi? Sí, creo Esa es como basapolas de ro rara Muy sushi Ah, ya lo... Es... Lo guantan Lo guantan de ro Lo guantan de ro Del verbo... Arrive Del verbo to be No se puede hacer una mudanza Si romper alguna... Ah, eso ya lo leí Ya lo leí Ya lo leí Según la ley de mudanza Esto dice que tenemos... Oh, verdad De la ciudad... Móvil... O... 2... 1... La constitución nos dice... ¿Qué? ¿Cómo? Nada, no... Espero que lleveis el bañador Porque el próximo encargo Es en la playa Buena, vamos a Cartagena Vamos Chile Los clientes están hasta las narices De tragar arena Así que han decidido mudarse al campo Ah, se fueron de la playa al campo Aprobado, raspado, de campeonato We like to move it, move it Parece... No hay que... Está la foto principal Y hay dos fotitos chicas Parece que esas son las misiones secundarias Y esas hay que... Dejarlas igual Llevárselas... Ah, tenemos que buscar eso... Eso objeto Sí, ese cartucho Y el otro no sé qué Pero hay que robarse algo Pero ahí sería... El quitasol La caja La otra cuestión Y la silla Es que no sé si son todas O es sólo una ¿Cachai? No... No cacho a qué se refiere Pero al menos el otro está fácil Porque es como el cartucho del juego Eso está bueno O el tarro de pintura O el lápiz Que se veía aquí Bueno, el cartucho del juego El otro era una cuestión para lo... ¿Eso fue hermética? ¿Eso fue hermética? Una silla Y un quitasol Sí Consejito de profesional Cállate eso Recordad Los cerdos no vuelan Pero las cajas sí Ah... Vamos a tener que lanzar cosas O sea que podemos lanzar una radio Sí, las cosas chicas las podías tirar ¿Ese es tú? ¿Yo? ¿Yo? No... Ah, sí, soy yo Seguro que los cerdos no vuelan Porque el otro día conocí a uno con licencia de piloto ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué significa ese güey? No sé, conocí un chancho piloto ¿Dónde está el cassette? No sé, pues Hay que buscarlo Ah, está ahí arriba En el barco Ahí está, arriba, sí En el barco Ya, vamos Y la otra imagen está... Acá abajo va al parecer Ya Puta, ya me rompí ¡Ah, no un cangrejo! ¿Cómo así? ¡Ah! ¡Ah, no un cangrejo! Me llevo el cassette, me llevo el cassette Pues no te hace nada ¡Ayuda! No te hace nada Sí ¿Qué te hizo? Me caí Ah, se cerró Quizá no hay que morir tampoco Yo creo, no sé Acá arriba está el tarro pintura Sí ¿Cómo subo? Es que se cerró el paraguas ese El quitasol Ya no sé cómo subir Ah Pero vamos para otro lado Sigue llevando La pelota es que llevas Ahí pude Bueno Pero yo no había colocado Esta güeya recién aquí Ya, además enojas Pero yo ya la había... ¡Ah! ¡Un cangrejo! ¿Esto es de dos? Sí, es de dos, espera Vamos Vamos, vamos Como ocho minutos tenemos que agarrarnos ¡Esa pelotas de nuevo! Déjala ahí después la llevamos Esa puerta hay que abrir la Karen, cuidado Dale, dale, dale Abre la puerta, gracias Permiso Voy con losa Losa sucia Voy con losa, permiso, permiso Voy con losa Voy con losa Voy con losa Voy con losa Permiso Llevo un artefacto No No ¡Uh! ¡Aaah! ¡Qué Dios! Dale No, cayó ahí No importa, tranqui Tranquilo Tranquilo, agarrándola ¡Sale, cangrejo! Joder Pero si no te hace nada Si hace ¿Qué te hace? Existir ¿Es una pecera? ¿Es una pecera? No, me la puedo tirar Karen Porque sé que no la vaya a tomar No Dale No No confía en mí, yo tampoco confío Contesta Dos minutos, dos minutos Ya, llevémonos ¡Aaah! Llevémonos esa cuestión de abajo Vamos ¿Y cómo nos llevamos a esta wea? ¿Y cómo subimos? Pa' acá, pa' acá Suéltale, suéltale Suéltale, suéltale ¡Uh! Suéltale, suéltale ¡Ahí! Ahora estamos llegando el perro, chicos A ver ¡Ahí sí, ahí sí, ahí sí! ¡Y ese cangrejo de nuevo! Pero si no te hace nada Espérame Eso, québrese, québrese, québrese Puta, la puerta 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 reculeada Es cierto Puerta, la puerta ¿Quién pone puerta así? Ah Muy bueno ¿Quién? ¡Chucha! Puso esta cagada de puerta ahí Ya, ya, pues Esta cagada de sillón ¡Cruza por la puerta! ¡Cruza por la puerta! ¡Para la mierda! ¿Quién me mandó a trabajar en mudanza? Mucha Mira, siguen Vamos Mira, se cayó esa mierda ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Atene! ¡Vamos, vamos! ¡Suéltale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Avanza, avanza! ¡Tres minutos! ¡Puta, ya! ¡Pero sí! ¡Ay! ¡Pero sí que voy a... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale nomás! ¡Dale, dale! ¡Ya! ¡No! ¡La puerta otra vez se cerró! No tiene un sensor esta hueá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, eh! ¡El pul! ¡El pul! ¡El pul! ¡El pul! ¡Ja, ja, ja! ¡Puere, puere frente! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dejame ver si hay algo más ¡Ja, ja! ¡Pena puede pasar! ¡Ja, ja! ¡Dijémoslo acá! ¡Dijémoslo acá! ¡Todavía no lo entendíamos! Ya, la imagen... Uno era un cassette y la otra era un tarro de pintura... No, ese era la de acá ¿Es por allá? ¿Segura? Porque acá estaba la silla Estaba el... Ah, pero era ahí Sí, acá había uno Mira, ese esquema ya está el cangrejo Me voy a ir la flor Por si acaso Ah no, me voy a ir el cangrejo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí Ya entreguemos nomás esa pochita Ahora, por ejemplo, ya perdimos una estrella ¿Por qué? Porque nos pasamos ¿Veis que hay una barrita del tiempo? No Bueno Danzar cosas por los aires lo más ¡Wooow! Podría pasarme el día haciéndolo ¡Wooow! Y la noche Y la noche Te lo dije La noche Pasa que la barra del tiempo Se divide en dos Ya Y cuando pasáis la primera mitad Por si ya de... ¿Qué hagamos? Ah, claro Viste, eran 4.35 A rebotar ocho objetos en la sombrilla No usen la puerta corredera Enjuaga de la arena Ah, pero encontramos un cartucho ¡Lo hacemos de no! ¿Quieres hacerle de no? Hay que hacer rebotar ocho cosas en la sombrilla O sea, las cosas chicas Hay que tirarlas todas Y que reboten Ok Y no hay que usar la puerta corredera Esa va a estar difícil Y dice Enjuágate la arena Ese no sé qué es Ya Ese no cancha Mandémosle ¿Reiniciar? Sí Démosle Ya, entonces Sin usar la puerta Mudando Es un gerundio Y hacer rebotar las cosas No Entendido, madame No Te hay que ir No 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 usar esa puerta corredera si no hay que entrar por ahí y las cosas después como las vamos a subir las cosas pesadas que son las dos por abajo por donde está la pelota tendríamos que pasar la piscina si va a estar complicada las cosas de dos ya vamos entonces sacamos todas las cosas chicas y las lanzamos a ver si hacemos la 8 ya no me tengo fe pero tendríamos que tirarlas del lado de acá la tiro no? con cuadrado salta ahí a la verga no, la tiro al agua la tiro al agua a ver como tendría que ser así ahí saltó de la sombrilla bueno una esta güera sí ya entonces te voy tirando cosas nomás y tú dos se cerró ahí está buena hay que pegarle hay que pegarle el tranchazo ya estoy tirando cosas para que tú las vayas tirando para allá de nuevo bueno tírate una no se le cayó la silla a la puta ese cangrejo de mierda corte no se cayó también ya tenemos entonces oh estas sillas son más difíciles lo que tengo que hacer con las cosas pesadas es lanzarlas como lo hicimos al principio en el tutorial Puta tira Oh, en serio Bueno, ¿cuántas llevamos? No tengo idea Recuerda que no hay que abrir esa puerta Sí A ver, dos Me quema una pizarra acá abajo Espérame, uno, dos, tres, cuatro, cinco A ver Ocho ¿Ya llevamos ocho? Igual tiremos otra puerta A ver, esa pecera no se rompe Bueno Perfecto ¿Hay más cosas chicas? Acá hay una radio Ah, la radio Y la que está ahí abajo ¿Y el cassette? Sí A ver, voy a buscarla también No subí, me cago Pero pégale, con cuadrado ¿Le pegué? Le pego, pero no Bueno Bueno, subí Ahora voy a tirar las cotas Que no se te caigan No, me cago No, Karen Una Una Se va ¿Qué era en ese mismo? A ver No Ya tira de tu beso Ya, y ahora tenemos que pasar todas las cosas por acá No, que soy imbécil Ya no importa, después lo vemos Llegamos algo dado No No, pero desde arriba Desde arriba Desde aquí mismo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Qué puta Es la juega Ah, ya Suelta ¿La queréis pasar por la puerta? ¿Sí? ¿Por acá o no? ¿O queréis ir para abajo? No, no, no Es que de la otra pieza Ah, mira Por acá Por acá Ah, ya Vale Vale De aquí tiramos las cosas Cuadrado, cuadrado Uno Ya, ahora en esta Ah, es que hay que balancearlo con el Uno Dos Uno Dos Dos Y Tres No, no sé No, esta técnica no la tenemos Ya, vamos acá abajo nomás Cachemos si por la piscina se puede tirar hasta Es que no sabemos ni cómo tirarlas, po ¿Es ese el problema? Tranqui, tranqui Pasé por ronda En esta Vamos Ahora Ah, no la hay que tirar No, o sí Tiremosla, po Sí, si quieres tirarla No paréis, no paréis No, viste Ahí ya terminamos el primer tiempo Qué chulo Está mala Bueno, pero igual ahora nos podemos demorar un poco más, po Sí, po Cachemos si podemos esto Porque si cae en el quitasol Igual Uno Uno Dos Y ahora, ahí está Tres Pero cómo es Hay que soltar los dos botones Hay que soltar uno No entiendo No, decía todo el rato que era como pescar el cuadrano A ver, veamos si podemos tirarlo acá abajito Ahí en la piscina Ah Suelta, suelta, suelta a la piscina Suelta a la piscina Ay Pécalo Me estoy colgando Estoy colgando, cabrón Ayuda 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 Tira a esa hueá ¡Afírmate, Rose! ¡No! 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 Pero igual podría ser por ahí. No, yo creo que tenemos que aprender a tirar esas cuestiones. Ya. A ver, cacho. No nos va a funcionar así. Perdón, perdón, perdón. Ahora sí. Tíralo para acá. Eso. Ya. Entonces, a ver, mantén... No, mira. Mantén el cuadrado con el R2. Y solo suelta el cuadrado. A ver cómo funciona. Ahí estaba la hueá. ¡Oh! Cuadrado... Era R2 y L2. Y después otra. Ya. Vamos. Cuidado, cuidado. Uno. Espérate, espérate, espérate. ¡Uf! ¡Aguel tapó! Ah, no se puede... No se puede... Ah, sí. Sí se puede. Ya, en esta. Uno, dos, tres. Ah, mira. Si apretáis... O sea, si soltáis todo el cuadrado, igual cuenta. Porque yo no lo he soltado. Pero no faltó la sombrilla. Entonces, que uno se dedique... Que uno solo aprieta el cuadrado. Ya. Vale. Tú decidí, entonces. ¿Cómo se acaba? Que aprieta el... Ahí está. Bueno. Aquí. La delego. Mira, era más fácil de lo que pensábamos. Sí, pues éramos demasiado ñurdos para entenderlo. Cuando vos se quieras. Oh, pero ya no hay mucho espacio. No, voy a abrir el... El paraguas o qué sé no. ¿El tamaruga? ¿A quién venía? ¿A quién venía a decirle de prisa? ¡Oh! ¡No, la tele! ¡No! Mientras voy a acercar un poco las cosas. Ya, espérame. Yo voy a pegar, yo voy a pegar. Ah, entonces. Ahí está la mano, po. Ya, este. Esto. Me devuelve, ve todas las cosas. ¿Pero cómo tomo esto? Oye, pero el tiempo suena como que... ¿Qué? Se agotó el tiempo, claro. Ya, pero al menos... ¿Habremos sacado la otra? No, no creo. Yo creo que hay que terminarla. Ya, entonces. ¿Sabéis lo que vamos a hacer, Karen? Ya. Vamos a llevarnos todas las cosas de dos... Que son de dos. Las más pesadas. Y las vamos a lanzar todo al tiro. Y después vamos uno cada uno... Con los que chureo. Sí. ¿Entendido? Creo que ya estás... ¡Caman! Ya. Entendido, Kappa. Entendido. Oye, nos costó entender este juego. No puede ser. Oh, pero nos salimos. Tendrá algo que ver con lo nuevo. Han abierto unos recreativos. Sí, lo pone bien claro. Sí, lo pone bien claro. ¡Clarísimo! Ah, esas parece que son como niveles aparte. Ah, ya bueno. Son los cartuchos que pillamos. Te dan como niveles extra. Pero quizás será mejor dejar los pares finales. Dejar los guardaditos por cualquier causa. Ya. Entonces. Mira, son más estrellas. Sí, pues. ¿Hacemos esta o vamos a la siguiente? No, hagamos esta. Esta no estaba buena. ¿O nos vamos a la primera? Ya, igual. Quizás ahí igual. Ahora que ya entendemos cómo funciona. ¿Cómo es? Pero no puede ser. ¡Vamos a morir! A la número uno. Billy Bungalow. Ya, a ver. Cuidado que no gotee. Chispas. Ah, hay una interruptora afuera de la casa. ¿Lo viste? Ya. Ah, es para los artefactos. A lo mejor hay que pegarle. Ese debe ser el chispas. Y después dice soy yo o huele a humo. Ese no lo entiendo. Y abajo muestra una foto del interruptor y un sillón. Sí, el otro es el camión en sí. Ya. No sé qué llevarse esto. Chispas. ¿Qué puede ser? ¿Algo que tenga fuego? Deberían ser las cosas más explicativas. Sí. No entiendo el lenguaje. Buscando huele. Buscando huele. Buscando huele. A ver. Esto ya lo leímos. Sí, sí, sí. Ya. Ya, ya, ya. Está el interruptor afuera. Acá está el interruptor. Sí. Buena. Buena. Ah, mira. Mira, ahí hay una cuestión de agua. ¿Dónde? En el mismo muro del interruptor. Ahí hay la parte azul. ¿Lo viste? Al lado del arbusto. ¿Ya? ¿No hay que estar el interruptor? Ah, ya, ya. Sí, lo vi, sí, lo vi, sí, lo vi. ¿Tendrá algo que ver eso? ¿Tendrá algo que ver? Nah, bueno, veamos. Y hay una llave. ¿Me borró la llave? ¿Interruptor primero? Sí. A ver, ve que... Que el interruptor. Pégale. Ah, era eso. Chispas. Chispas. ¿Y este? No sé qué hacer. Agua. Ah, que desgotee o que no gotee. Algo así era. A lo mejor ya sabe. A ver, démoslo. Lo dejo ahí, ¿no? Ya. Saquemos las cosas ahora. ¿Sillones? Ya, espera. Ah, ya lo más pequeño. Sí. Voy a ir dejando ordenado, sí. Acuérdate que voy a tirar las cosas, Karen. Ya. ¡Váltame! ¡Oh, le tienes la puerta! Ah, la verdad estaba bien. ¿Qué me queda en el parque? ¡Vala, es verba! ¿Qué? ¿El water tiene? Ah, pensé que tenía electricidad. No, tiene el cabecito de... ¿Será eso? Ojalá sea el... Yo creo que sí. Yo creo que al menos el de Gistaxi. Pero el del agua... Lo dudo un poco. A lo mejor porque... Yo tampoco lo había hecho. Entonces puede que sea eso. Ya. ¿Nos llevamos las cosas... Las cosas pesadas? Ya. Espera. Te está guiando una cama. La mezclaren. ¡No, bota la puerta! Dale, puerta. Ya. A ver. Vamos. Ah, pero acá podemos hacer eso, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Lo del cuadrado? A ver, veamos. Chula. Sí, se puede. Sí, creo que sí. Se puede. Pero... Este sillón... De mierda... Ahí. A ver, ahí dale. A ver, ahí dale. ¡Esa fue el efecto! Sillón, sillón. Ya. Dale. No, no. No, ese no... Hoy tiene como una cara. Bueno. Esta a la mesa. Esta a la mesa, ¿verdad? No, se cayó el sillón. No importa. Pues lo arreglamos. ¿Qué más? La tele. La tele. A ver. Ah, no se lo me leyó así. Vaya, ya. Tremendo. Puta, tire la cara a la mía. Voy a dejar a esta huevo en el medio. Me cayó algo acá. Yo no contrataría a esta gente para que me saquen mis muebles y hazlo. Ni por si acaso. Acá tiramos a esta huevo de la ventana. Ya. Buenísimo. Este. No, espera, 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 espera. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Da, llévatelo así. No, mentira. Te estaba huyando. Vamos a ir al reto. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Vale, que estamos casi justo con el tiempo. ¡Suéltame! Ya es cargante con la hueva. Hay que ordenar ese... Cuchitrilo. Sí. Ya no nos queda nada más. Son solo las cosas que están ahí. Ahí entraba el refri. Ya, entró, entró, entró. El sillón, el sillón. Karen. Karen, el puro sillón. El puro sillón. Falta la caja, la caja, la caja. Que está afuera. Ya, fue, fue, fue. Llévatelo, suelta, la suelta. Y salta tu mono fácil y sencillo. Como hacerse un bocadillo. ¿Qué tendrá que ver el pan? ¿Por qué son pan comido? Son malísimos los chispas acá. No vale la pena leerlo. A ver si sacamos el de las chispas y el del agua. Eso me interesa saber. Chispas, chispas. Cuidado, hombre, radioactivo. Ya. No, cuidado que no goté. Soy yo o huele a humo. Ese no sé qué serán, la verdad. Que no goté, habría que buscar una fuente. Claro, pues hacer como que activar el agua, pero ponerle algo para que no goté. Claramente. O alguna manguera, si es que diga, pero no sé. Y el otro dice, soy yo o huele a humo. Ese tiene, me imagino que tiene que ver como con la parrilla. Tendríamos que colocar alguna, algo de comida, pero se podrá. O una caja encima de la parrilla. O pasar la parrilla por el agua. A ver, mandémosle de nuevo. Ya, pues la le puse a continuar, pero sí, de nuevo. ¿Cómo? Ya, ok. ¿Cómo? ¿Cómo que continuar? ¿Qué dijiste, pedazo de basura? Ya está. Lo único malo es que es poco explicativo para las misiones. Sí, como que tenéis que adivinar qué. Aunque hay un modo asistido. No sé qué es. Mira, ya en la parrilla hay algo encima. Lo otro sería llevar la parrilla a las chispas. O el tostador a las chispas. No. No sé, puta, es que no quiero googlearlo. ¿Podría hacerlo? No, no, yo tampoco. Quiero como adivinarla, güey. Pero igual uno demoraría más adivinando. Sí, pero lo hace más. Y el agua es más entretenido, güey. Ya, el del cuidado que no gotee, eso lo entiendo, porque al menos está el agua ahí. Pero, ¿qué habría que ponerle? ¿Puede ser la pecera? ¿Hay pecera? Hay una pecera ahí en la mesa, mira. En la encimera. Al lado de la... Ah, sí. En la imagen principal. Sí, sí, sí. O lo otro sería una taza de baño. O el lavamanos. Es que el baño tenemos que llevarlo. No, la pecera me tincó. O la flor. También la lleva dentro de la casa. Es que no sé si se puede sacar si la flor. Pero probemos, pues mira. Intentemos no pasarla, pero probemos qué cosas funcionan. Y después jugamos otra ya llevando los muebles y todo. Ya. Esto creo que podría funcionar un poquito. Bueno. Bueno, está bien. ¿Qué agotador es este juego? Sáltalo, sáltalo. Ya hablaron mucho. Ya, el del chispa ya sabemos qué hay. Vamos. A ver. Ay. A ver. Tengo el agua acá. Dijimos que teníamos que traer la parrilla. Sí. ¿Dónde la chispa? ¿Será la pecera? ¿O no? A ver, dale con la... ¿Qué? No, se me rompió la pecera. No, no, es pecera. Y acá hay unos basileros. ¿Entonces si era la pecera? Es que no sé. ¿Puede ser algo plástico igual con... A ver, coloca un vaso también. ¿Será algo, espera? ¿Puede ser algo plástico igual con el flamenco? ¿Puede ser este flamenco? A ver. Tampoco. No, no. No, no. ¿Qué puedo quemar? A ver, ¿se puede dar el agua aquí? Un microwave. Ah, pero aquí hay un tocino. ¿Funcionará con el...? Ah, pero no lo puedo tomar. No, si no se puede tomar las cosas de comida. Y entonces, ¿cómo se pasa esa misión? O a qué se refiere, ¿qué hay que hacerle? A ver, a ver, a ver, a ver. A mí no he entendido, a ver. ¿No hay ni una manguera? ¿O alguna planta? Mira, estas huevas de planta. A ver. Espera, espera, espera. Pero yo creo que habría que colocar la planta y después... No, tampoco. No, porque es que esto sigue haciéndolo igual. O sea, sigue boteando. No, tiene que ser otra cosa. ¿Y esa pequeña? ¿Y esta pequeña que está? ¿Cuál? Ah, yo no la veo. No, no se puede ser. No. No, no puedo ser. Si no... Es que no... No sé, la verdad. No sé que puede ser. Habría que pegarle algo. Y si te pego a vos. Toma. Toma. Cuidado. Lo otro sería pasar al otro patio. No. Claro. ¿Qué más? Puede ser. ¿Me puedo llevar esto? ¿En serio? Ah, ¿se puede? Me lo acabas de robar. A ver, ayúdame. Uh, quizás es esto. A ver, ayúdame. Es que está pesado. Oh, perdón. Está pesado, Karen. No puedo llevarlo. A ver. No, tampoco. Pero caché que igual salió agua. Ah. A ver, ¿y si corta el agua? Y acá podríamos colocar un... ¿Se puede cortar el agua? No, parece que no se puede. No. No puedo cortar el agua de acá. ¿Y qué más puede ser como chico? Si es que no boté... Habría que cortar el agua, pero ¿de dónde? ¿De acá mismo? No, no sé. Esta electricidad nomás. No, no habrá alguna. No, porque esa es la única de agua. ¿Debo? ¿Qué más te podría hacer? Voy a pegarle a todas las cosas porque hay que... Sí, no, sí. O me pegué contra la puerta. Mira, ahí está saliendo humo. ¿Dónde? ¿En la estufa? ¿Cacha? ¿Me ves? Ah, sí, está cacha. A ver, ábrelo. ¿No puedo? Este debe ser la del humo. Ya, y la del agua, ¿cuál sería? No puedo empezar, no sé. ¿La del agua puede ser esta, güey? ¿Pero qué habría que hacerle ahí? Hoy están complicadas las misiones, con todo respeto. ¿No se puede abrir de lado? ¿Cómo para que se abra el horno completo? ¿Pero qué habría que hacerle el horno completo? No. Ah, pero yo creo que... No cacho el agua. Yo creo que abrir la silla cuenta, güey. Sí, güey. ¿El de la estufa era un puro golpe? Este es el del agua. Pero el agua es... Es que no salga el agua. Es que no chorree, que no gotee. Y por ahí, mira, dónde está el árbol, no hay nada. No. No. ¿O será que no hay que activar el agua? ¿Pero es que en adelante jugamos sin activarla? ¿No la dijeron? Ah, claro. ¿Y tampoco la sacamos, güey? Porque hay que igual desconectarla, porque cuando sacamos el baño de acá, igual sale agua. No, güey. ¿Pachai? No, no sale agua de ahí. Sí, mira. Ah, ahora sí. Quizá debe ser... Pero al principio no salía, güey. Al principio no salía agua. Pero si no salía, entonces hubiéramos pasado esa misión, güey. No sé. ¿Qué otras cosas más caerán con agua de acá? ¿Alguien está hablando? ¡Uy! ¿O habría? Estaba el Manuel. ¿En serio? Sí. ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Hola, Manuel! ¿Cómo estás, amigo? ¡Tanto tiempo, amigo! ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué más puede ser? ¿No hay ninguna otra llave? Y al lado, mira, hay una cuestión con un pato. Sí, pero no se vuelve a estar para allá. ¿Cómo cortamos el agua? Con una silla. ¿Y la llave que está aquí debajo de la puerta no sirve de nada? No, no se puede sacar. ¡Oh, me dije con la puerta! ¿Qué más? Voy a pegarle a todo lo que se pueda. Si es un frenalgo. Mira, ese pato que chucha... Ah, una rana. Mira, está nadando solo. ¿Cuál? Eso. Ya, opino que... Mira, abramos todas las llaves. ¿Y hagamos la misión completa o no? Igual abramos esta hueá. Ya. Y veamos si nos da. A lo mejor ahí va a funcionar, pues porque la vez anterior abrimos la llave, pero no abrimos aquí. No, pues. Entonces, ahí abrían tres fuentes de agua que corren, pues. Claro, porque si sacamos el baño, sí o sí va a salir agua, pues. Sí, pues va a salir siempre y cuando abramos acá primero. Si no, no sale. Mira, me dicen Manuel que anda haciendo una colecta. Todos compramos un play para Manuel. Sí, pues para que juguemos este, pues. Está bacán. Por si quieren cooperar para abandonar mi cuenta Rú. Bueno. Para depositarlo en nuestros casos, también. También. Ya, empecemos lo de nuevo. Ya, entonces. Es el fuego de acá. Sacar esta cuestión del agua. Abrir la llave y sacar el baño. Sí. Ya, estamos. Y esta huevada acá, espera, espera. No se puede sacar más, ¿cierto? Más cosas del baño. A la ducha, pégale. A la ducha. Tirarle algo. A ver, tirarlo de nuevo. No. No. Esta cuestión del lavamanos, pues. ¿No se puede? No. Ah, no. Ya. Si no funciona. Vándémosle de nuevo. Ya, reiniciar. Es igual al overcook. Sí, pero quizás más estresante. Sí, porque hay que adivinar muchas cosas. Y tiempo para adivinar no hay. Mira, el Manuel dice que convivir con nosotros es un desastre. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. La vida es una miau. Ya. Y a ver, abramos todas las llaves. Ya, mira. Encárgate tú de las misiones chicas. O sea, de las estrellitas aparte. Y yo me encargo de empezar a tirar cosas mientras. Ya. Ya, vamos. Sí, ya sabemos dónde están. Adiós. A mudar. Tiro para acá. Vamos a bajarle al tiro ordenado porque después es un caos. Ya, ya, ya. Cosa chica. Juego, fuego, humo. Danger. Juego. Juego. ¿Sagaste el de la chispa? No. Me dio el micrón. La permiso. Listo. Muy bien. Juego. Ya, ahí está todo. ¿Más humo, por si acaso? Ya, vale. Ahí hay que empezar a llevarse las cosas. Mira que el tiempo no nos va a dar. Ya. Llevo en el sillón primero. ¿De sillón? Sí, para desocupar aquí en el tiro. ¡Saquen esas weas de cojines! Una. Espera, menú. Uno, dos, tres. Perfecto. La mesa, la mesa. La mesa, la mesa. Por la orilla, por la orilla. ¡Por la orilla, por la orilla! Con cualquier aerón. Ya, dale. La tele, la tele. Espera, déjame. Tira esta cuestión para acá. Tira. Mueve el sillón, mueve el sillón. Ya. Díjame que te llame. Ah, pero la tele me la apoyas. Con su tío. Está medio atentado, pero me la llevo. Acabo de darme cuenta cómo corrían los monitos y dar risa. Sí. Ah, me llevo el water. Permiso, permiso. Voy a hacer como el tipo que se manda un cagón en el Sodimac. ¿Qué más? ¿El refri? ¿Qué más falta? El refri. Uy, falta todo lo que está en esa otra pieza. Sí, pero... ¿Para acá, no? ¿Para acá? Sí, sí. No, llévemoslo por la puerta. Por la puerta, por la puerta. Vamos a sacarla acá. Ya, espera. Espera, que se va a llevar por el lado. ¡No, pero no! ¡Cuidado! No me sigue. Deja pegar un chanchazo a la puerta. ¡Ya, sí! Yo solo estoy trabajando. Que la puerta salga. ¡Sale, puerta! No, tómala por el otro lado. Con cualquier... ¡Pero tienes dos paladillas, po! Pero si no salen las weas de cama. ¿Para qué esta gente compra camas tan grandes? Ya. ¡Fuera! Esta cuestión, al menos. Al lo de. Ya. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Caraje! ¡El más grande del mundo! ¡Sí, eh! ¡El refri, el refri! ¡Al refri, el refri! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ya, la cama. Ya, la cama y el mueble ese. ¡Ahí nomás! ¡Sí, cuenta, cuenta! ¡Ese! ¡Vamos! ¡Oh, pero... ¡Qué! ¡Genial! ¡Fácil y sencillo! ¡Ah, cargante con el mismo chico! ¡Ah, sí, ya! ¡Cabemos el chico, sí, ya! ¡Vamos a ver si sacamos las misiones! ¡Pues... ¡Pan! ¿De qué se trata, preguntar, Donald? ¿Es un fleto simulador? ¡Hay que ser flete! ¡Es como un juego de flete! ¡Sí! ¡A ver si nos cuenta! ¡Ah, no! ¡Mira, nos faltó esa pura estrella! ¡Ah! ¡Cuidado que no agoté! Ya, mandémosle de nota, que pasemos agua. A lo mejor no hay que abrir la llave. Ya, no abramos la llave. Pero entonces no habría que llevar el baño. No, pues hay que llevarse las cosas, po. Pero si uno no abre la llave, no sale agua. Mira, intentémoslo. ¡Esto es lo que tú crees! Ya, a ver. Como minipymes, son pésimos. Sí, efectivamente, somos nefastos. Son horribles. Nunca nos manden a hacer una mudanza, vamos a quebrar todo. ¿Te imaginas hacer una mudanza y pasar a romper todas las puertas? Yo la doy. ¡Torrible! Ya, el chipop primero. No, pero no es necesario. Sí, po. Sí, hay que hacerlo. A ver, mira, voy a sacar el baño. Ya, sácalo. Sale agua. ¡Sale agua igual! ¿Y cómo cortamos el agua? Tiene que haber algo aquí en la... En esta cuestión para cortar el agua, po. ¿Y la pecera hay que llevarla? No. No, la pecera no. ¿Quizá hay que dejar la pecera ahí? Es que después igual sacamos el... A ver. No, se rompe igual. No, algo tenemos que hacer con el agua. Cortarla de otro lado a lo mejor. Pero no cacho. No sé de dónde se cortará el... El otro sería... Se supone que técnicamente del baño se tiene que cortar el agua. Pero no hay ni una hueva por acá. A ver, y si ahora... Y esta rana, qué cosa. Y si ahora... Abre la llave. A ver. ¿No te deja? Oh, perdón. Te pegué. Ah, ya no puede. Ahí sí. Ahí está. ¿Pero sigue saliendo? Sí. No entiendo. Y ahí habrá que pegarle un charchazo para que no gote. Ya me está entrando la mierda. Porque si no, ¿cómo cortamos el agua ahí? Lo otro sería llevar esta cosa. A ver. ¿Qué cosa? Ah, no, pero es que igual... Mira, de hecho, si esto sale en la cara, ¿no? Acá se va a quedar con agua. ¿Ah? No entiendo cómo hacer que no gotee. Podríamos colocarle... ¿Qué hacemos? Esta caja de acá arriba. No. No, están los basureros también acá. ¿Y esos basureros si uno lo abre no...? No sé. Voy a intentar a ver si puedo meterlo a la casa. Pero si es que se acolta el ruido de la casa. La cara del humildo. ¿Y qué está guay aquí? Ah, un baño. Un baño. A ver si le pone un... Un basureros, ¿eh? No, no, no hace nada. ¿Y si lo escondo ahí? Puta, entonces ¿cómo hacen? No funciona. Pero mira, yo creo que se puede pasar acá a los lados. Al fondo. La caja blanca. No creo. Ah, ahí le pegué algo. ¿Cómo cortamos el agua de esta casa? A ver si le veo al chofer. Hay que pegarla todo. Dice que no... Que no gotee, pues. Y sacamos el baño y aún así goteó. No, callo. ¿Algún vaso? No, es que igual vamos a tener dos cosas para que van a gotear, pues. Tiene que hacer algo con el agua, pero no. Tiene que hacer algo que hay que hacer. La verdad que no lo sé. ¿No nos vamos a la casa del vecino? ¿Quieres tirar una silla a la casa del vecino? ¿Persona? No, no. No, no. ¿Cómo ha sido eso? ¡Ah, está abajo! ¡Hola! Pero veo como que se queda pegado. ¡Uf, uf, uf, uf! Ah, con el izquierdo, mira. ¿Qué querés que te aplauda? Por Dios. Puta. No sé. No sé qué hacer para que... ¿Seguida, sí? Sí, vamos, como niña. ¿Y si colocamos la parrilla? Aquí. Puta, ese... ¿Cómo nos va a faltar una pura estrella sin saber qué hacer? ¿Pero cómo corta ahí el agua? ¿Con la llave? ¿Pero la llave no sirve para nada? No. ¿A no ser que haya otra llave oculta por acá? Puede ser crónico, pero no lo sé. ¿O lo otro sería no prender esa cosa? ¿El de la chispa? Sí. Pues que no tiene mucho sentido, creo. No entiendo. Dios mío. Si no la dejamos así nomás, pues. Total, ya sacamos la... Ya, hasta que descubramos... Sí, ¿por qué no lo quiero googlear? O sea, sí que lo hago. Pero igual que paja. Hay que descubrir cómo... ¿Cómo cortar el agua? El logro ese del que no puede... A lo mejor es algo tan sencillo. Uy, atrás de estas plantas no hay, ¿no? No. Una llave. Sí, va a pegar a todo lo posible. Una windshield ahora. Uy, chile ahora. ¿Qué me ha ocurrido hacer? Ya. Bota ya, no, no sé. Salga, no, no más. Vamos a la verga. Somos los que somos. Sí, juguemos la verdad, por lo mejor. Ya. Bueno, igual avanzamos hartas, pues. Porque sacamos la de la electricidad. Sí, al menos sacamos varias que no entendíamos. Y la de la electricidad. Y también esa. No, el del humo. El del humo. Ah, esa. Eso estuvo buena. Viste, nos faltó una. No, nos faltó una. Vamos a la etapa nueva. A ver qué anda. Ya. Ah, pero ¿y la primera esa? ¿Querías hacer esta también? Es que no sé qué nos va a pedir. A ver qué yo. The race. A ver qué dice. Deja de hacer el ganso. Ya, esa es la caja de la izquierda. Debe estar cocinándose. No, es de la izquierda. Ah, ya. La cajita. Ya, esa cajita hay que llevársela. Y tú te habías llevado la otra, la del atuondo. Ah, claro. La otra es... Dice, no rompas ninguna ventana. Oh, esa va a estar difícil. Esa va a estar muy difícil. ¿Y eso qué? Tiro libre. ¿Tenemos que usar la cosa de básquetbol o no? Oh, ¿verdad? Hay una cosa. Ya. Tiene que ser algo chico que tenemos que tirar ahí. Ya. La del ganso y llevarse la caja. Ah, y arriba está el balón de básquetbol, pues. Ese que se... Ah, ya. Pero no hay que pasar por la ventana. Hay que darse la vuelta. Ya. Ya. Intentémoslo. Me van a encargar de hacer esas cosas extrañas. No me acuerdo cuál era. Ya, recién la jugas. No lo recuerdo ya. Claro. Ya ni sé quién soy. ¡Perdí mi celular! Había perdido mi celular. Listo. Pero, ¿cómo? Callemos. ¿Qué nos depara la vida? Ah, estaba bastante complicadita esta. Porque tenemos que sacar esa weá de sillón. Y ahí sí o sí. Vamos a echarnos al vidrio. Ya, ahora sí. ¿A dónde era? Tengo miedo. A ver, déjame ayudarte. Cuidao, cuidao. ¡Cuidao! Sí, sí. Yo sé que hay que romperla. Pásate encima de la weá. Pásate encima de ese pe... No, tranquilo. O sea, vidrio, perdón. ¡Cuidao! Espere, espere, espere. Tranquil, tranquil. Espera. Mueve... Eso. Un poquito para allá. ¡Mueve tu rajuela! Con confianza, con confianza. No, voy. Cuidado, voy para acá. Sí. No confío en ti. No debería. Cuidao, cuidado, cuidado. Ya. Cuidao. Espera. Sale puesta. ¡Veis! ¡Uh! Cuidado con la ventana. Lentito, lentito, lentito. ¡No! Reiniciar. Reiniciar, reiniciar. Yo creo que esa no la vamos a poder sacar, Karen. A no ser que tiremos el... No, tampoco. Y después tenemos que sacar una cama. Sí, y hay que pasarla sin romper... Ventana. A ver, intentémoslo de nuevo con ese sillón. Ya. El sillón creo que es lo más... Es el más complicado. Si podemos pasar el sillón, podemos pasar el resto. Ya. Nice. Vamos a ver. ¡Ay, era yo que se invirtió! ¡Era yo! Pensé que era el rojo. Y a Dan con todo... Perdón. 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 No hay problema. Solo te vi emocionado y me quedé en la ventana. Perdón, perdón. Ibas de lo más bien caminando a veces. Ya. Soy el azul. Vamos. Cuidado. Entonces. Este sillón. Lo otro sería que lo muevas tú nomás. No, porque tienes que moverlo tú también. Pero no de ahí. De la horradilla. Del final. ¿De acá? Sí. De ahí. Muevelo. Avanza. No. Esperate, esperate, esperate. Ya. Ahí sí. Van a empujarlo para adelante. Cuidado. Ya. Dale, dale, dale. Espérate, espérate, espérate. Cuidado, cuidado. Dale nomás. Con tranquilidad. Voy despacio. Ya. Gira tú para acá. Cuidado. Espera, ya, tranquila. Muévete tú. ¿Para acá? Sí. Cuidado. Ah, tranquila, espérate. Dale vos. No. Uuuh. ¿Qué no? Me suerte, cae encima de mi video. Uno la había visto. Oh, pero deja sacar esta silla. Está, está huyendo. Lo saqué, lo saqué, lo saqué, lo saqué, lo saqué. Bueno, bueno. Pero ayúdate con el sillo. Sí que estaba sacando la excusa. Ya. 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 Ya, allá van, no quema el taca-taca. Ya. Cuidado. Ay, qué miedo. Quiero ver si las estrellas se acumulan o tenéis que sacarlas todas en la misma partida. Cuidado. Porque ahora yo creo que no las vamos a hacer en el tiempo indicado. Pero si se acumulan, las hacemos de pana. Uh. Vamos. Cuidado. Vamos, nomás. Ya, me va. Me va a exagerar. Déjala ahí a la orilla. Ahí no. ¿Cómo que ahí nomás? Vamos. Ay, qué miedo. ¿Qué más falta? Ah, en la tele. La tele. Cuidado. Uh, 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 uh. Dale, avanza, avanza, avanza. Pero avanza, cari. Lento, lento, lento. Ah, dale. Lento, lento, lento. Hemos hecho esto cuantas veces. Espera. Ya, que está acomodado para allá. Podríamos llevar esta guada de juego o no. Ah, pero hay una silla ahí. Espera. Déjame dejarla aquí. Cuidado. Puta, la estoy llando. Uh. Cuidado, no. Mi corazón. Y esa fui yo, maestro. Ya, pero vamos, si se puede, se puede, se puede. Ya. Dios mío, santo, que estresante esta web. Sí. ¿Te parece si a lo mejor partimos con las cosas chicas mejor? Para agarrar el ritmo y después nos vamos con lo difícil. Bueno. Voy a caminar muy despacio. No, dale nomás. Como siempre, nomás. Tengo que ir con confianza. Vamos a hallar esto. Esto la dirá para. Este cajoncito va para acá. Vamos a hallar esta caja. ¡Oh, ahí está el ganso! Karen, tengo el ganso. ¿Ya había que pescarlo? No sé. ¿Cómo me lo vas a llevar? Está bonito. ¿Por qué le estáis pegando al ganso? Es que decía que había que pegarlo, ¿verdad? No sé. Puta, se me quedó el jugo. ¡Cuidado! Tranqui, tranqui. Yo lo llevo, yo lo llevo. No, 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 déjame. Dijimos las cosas chicas primero. Pero mira, mira, voy de maravilla y tú te vas ahí todo rajado. Sí. Como al 100 kilómetros. Bueno, hay que ser veloz para las mudanzas. La pelota me la va ya para hacer el desafío. Esto debiese ser... Desafío levanté el mochile. A ver si al lado ahí... No, vaya ella a quebrar un vidrio. ¿Quién te crees que soy? Procedo a quebrar un vidrio ella. Esta cuestión va a estar complicada, Karen, por si no me vio ¡Hola! ¡Siii! ¡Siii! ¡Muchillo! Uy, iba a pasar por la ventana Perdón Me dio la radio Karen, ¿por qué ando ahí tan lento? ¿Qué me da miedo? Me dio el curer, parece que... El curer es que ya no hay ni una fruta No lleva de nada ¿Qué más nos falta? Me da uno, me da algo Me da algo para acá ¿Qué más queda, pequeño? Nada más No, nada más, ahora son las cosas a dos Ya, Karen Esta caga de sillón puta que le tengo ¡Cuidao! Ya, tomelo de ahí Un momentito, un momentito Karen, tú tienes que darle la inclinación Dale Para, para, para Espérate, muévete tú, Karen Hacia la puerta, tú Tú hacia la puerta Cuidado ¡No! Tranquila, tranquila Tranquila No me rompere esa mierda No me rompere esa mierda No me rompere esa mierda Inclínate tú, Karen Hacia la ventana Eso, perfecto Dale Es que voy a... Espera, deja tirar esta... No, no, no me voy a ir nada Ya, sí, ya salió ella Ayúdame, llévalo nomás Ayúdame, llévalo Ayúdame, llévalo Y ese ganso, ¿qué voy a estar haciendo ahí? Hay que dejarla ahí nomás Es nuestro ganso Ahora que la... Seguimos acá Ok Ok Ya me llevo esta barrilla yo ¿Qué más te podí llevar? ¿La tele pasa que te la podí llevar tú? Oye... ¿Esta caja había que llevarla igual? Sí Esa es la del... La de los atrondos Yo la llevo sola, pero... Ayúdame 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 No No No, pero ¿por qué le reiniciaste si habíamos hecho la de basquetbol? Pero... No habíamos hecho la del vidrio, po Si al final la estábamos viendo con cuidado por eso ¿O no? Ah, es cierto Sí, 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 pero íbamos a ganar... Íbamos a ganar dos estrellas Oye... Oye... Ya, pero... Quizá tenemos que sacar las cosas de las piezas que están más atrás, no sé No, cacho A ver, pero... Manuel justo me dijo algo Tienes que pegarle el interruptor de la luz Después abrir el horno Y después mete el lavamanos al camión Pero el lavamanos no se podía sacar en esa... En la entrada Sí se podía ¿El lavamanos? Sí se puede Ah, no, pero... El... El lavaplato El lavaplato ¿El lavaplato se podía usar? El lavaplato llevarlo al... Al camión Ah, entonces esa es la misión del que no gotee, po Robando el lavaplato A ver, intentémosla, cara Ya La que dice el... Ya vale O sea, hay que llevarse... Porque claro, ese lavaplato no te lo pide la misión, po Quizá habría que intercambiar el lavaplato por el... No, no, no Por el water Pasa que te pide el puro water, po No te pide el... El plato O el lavamanos Ah, claro Entonces mejor hay que robárselo Claro A ver, claro Todo tiene sentido ahora Mira, si la logramos Si es así... Podemos pasarla del vidrio Sí Y el water dice que igual te lo... Hay que llevárselo Sí, el water yo tengo entendido que sí Entonces dijo Manuel que hay que cortar la luz Y irnos el tiro en la mano? Sí O dar el agua Ya, todo al revés No, es la de siempre La de la luz La del horno Ya Y llevarnos el lavaplato Así que hay que robárselo Ya Ya Empecemos Ya Sí, el interruptor ya lo tenemos Mira Puta que sí Pau Pensé que era el rojo Ya Anda No, 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 no Primero el horno Primero el horno No, 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 no Te ayudo Por favor Estás más pesado que... Espera ¿Podremos hacer esta hueá de balanza? Sí Puta Perdón Lo solté antes Ya Se lo ordeno yo acá Claro Este no te lo pide en la misión Pero hay que llevárselo igual Ya, llevámonos todos ahora Por favor No hay que ordenar las cosas Fíjame Esperame Claro Bueno, la primera La primera Pásame, por favor La estoy acomodando yo mientras Waterpancho Para acá también Un beso Una silla Perfecto 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 Caraja Vamos a hacer Ahí va Ahí va Ahí va Mira que hay una Muy bien La silla 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 Ah Pero caramba Que etiqueta Perfecto Ya después la acomodamos Después la acomodamos Perfecto Por la puerta Suéltame Suéltame Por el otro lado Por la orilla Suéltalo Por la orilla Por la orilla Ya Me lo llevo yo también Pero Ya Esto es bien Espera ¿Lo podía empujar? Jajaja Ahí sí Esta casa mejor tenía que haber sido de no romper la puerta Un momento en la puerta Ahí sí Perfecto Pasan 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 Por la que somos bacanes Karen Somos los mejores mudanceros De la vida Rompemos toda la web Si Si No me metí nada Pero 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 No me metí nada Eso nunca lo voy sola Por favor Jajaja En la tele En la tele No, no falta Ah El mueble de acá El mueble de acá Karen apuro Te nos queda poco tiempo Pero desde el mes Del otro lado Jajaja Del otro lado Para que lo tiremos Por el otro lado No No Fisca la huella Uff Pero que yo Vamos, vamos, vamos El señor Jajaja Sulta, sulta, sulta Sí Ya Bien Ahí sí lo hicimos Sí, le hicimos Me dio hasta un trofeo Gracias al Manuel Gracias Manuel Gracias amigo Gracias Les estamos agradecidos amigo Te ganaste una Luca Para tu cuenta rota Te ganaste un pan Un pan Como el chiste del pan ¿Cuál pan? ¿Qué hacen los locos? No, de ¿Qué hacen los monitos? Ah ¿Pan comido? ¿Te refieres a eso? ¿Pan con qué? ¿Pan con churrasco? A ver si le hicimos Bueno Un, dos, tres Ahí está Cuidado que no botee Esa era Reiniciarse esto Eo, eo ¿Qué es lo que es? Una cosita Que no se queda Después de una hora cuarenta Logramos hacer una Con cinco estrellas Legal Sí Y ahora tenemos que hacer Esa cuestión de los vidrios No sé cómo lo vamos a hacer ¿Querías hacer la segunda O querías una nueva? Para reflejar un poco Ya hagamos Hagamos una nueva mejor Ya Estamos medio Oh Si tiriseado ¿Cómo se dice ese güey? Y tiriseado Guaaaa Ya Ahí está Buenas tardes Hemos llegado Hemos vuelto El vendedor de puertas El vendedor El vendedor El vendedor El vendedor El vendedor Mira dice que nos conviene cerrar el trato Porque hay una puerta Cabe el chit Oh, qué chitas Dice Move Hay que mover las cosas para allá Bueno y no tenemos las misiones chicas Así que ¿Y cómo sabemos que va a ser esa caja? Porque O sea Vamos a mover la caja Pero dice que tenemos que moverla En Sí, pues hay que llevarla En una dirección Como que las cosas están en el camión Y hay que dejarlas donde tienen que estar Mira la puerta Esta vez la mudanza es una instalación O sea, es lo mismo de siempre Al revés hablar que tenemos que A colocar la mudanza Ya, entonces hay que llevarse todas esas cosas y dejarla Ah, pero esas cositas no Van a salir en el mapa Son como fantasma No, pues están en el camión Están en el camión Entonces tu tomas una Y te dice donde hay que dejarla ¡Wow! ¡Oh wow! Ya me tomo esta caja y me dice que... Ya la puedo dejar en cualquier lado de las cajas La caja Cuida con las puertas Porque las puertas son las puertas Permiso Oye, pero esta caja hay que dejarla así De... De distorsionar De distorsionar Ya están esquivando Andando con dolor Yo me la pasaría La noche la ando Había que quebrar vices Ahí está, no tiene manilla Me cago, me mojo No puedo salir por cierto No hay puertas que se abren por un puro lado, Karen Ojito ¿Y cómo habremos cagado? Esta hay que abrirla por dentro No, esta no me la puedo... Karen... Ah, no está en el otro lado Ah, tendría que quebrar sí o sí este vidrio Sí, no sé qué quebrar vidrio no más No todas te piden no quebrar vidrio Ah, tengo que... Entiendo, entiendo Ah, hay que llevar la mesa grande Entiendo Karen, necesito llamarme a este mueble Vamos, vamos Ah, pero mira hubiera abierto la puerta Nice Es que no podía llamarme a mueble You're so funny Let's go Oh, no hay que decir Oh, no hay que decir Oh, no hay que decir Una caja Mosa Así, por decir Puta cabeza que no puedo salir por acá Me cago, mam Demonios, tienes que tocarlo así Vamos 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 Voy a abrir la manzaja por el campo Que chucha, no puedo abrir esta puerta ¿Qué falta? ¿La silla? Ah, la tenis Ahí está Soy igual que tú Ah, sí ¿Y dónde va esta? Demonios, qué puerta Espérame Voy a abrir la puerta de acá, Karen No puedo salir Ayuda Muerto Muerto Ah, bota hasta este barril acá A ver Esto Muerto ¿Puedo dejar el barril ahí para que tape la puerta? Uy Caja de mierda No funciona, me cago, mam Tenemos que apurarnos Tan solo nos quedan 5 monocones 5 monocones 5 monocones No, apure, apure, yo no Espera, me estoy dejando la caquita acá Joder, lo más rápido Pura, ¿no? Puta, esta no se abre por acá, me cago, mam No, no, pero quedate ahí nomás, quedate ahí, si yo voy llegando Pero te abro la de acá Ah No, esa la abrís tú, Karen No, no, no Espera, espera de acá Como te decía Como te decía Puta, no puedo salir por acá Si, estaba aquí Por ahí Esta caja, ¿dónde va? Ah, ¿dónde va esta? Ah, va acá ¿Por qué hay tanta mierda? Espera, espera, espera ¿Esta dónde va? Ah, para el otro lado, no va Para la de acá, la de acá Vamos a pasar a traer todas las cartas Y ya están ordenadas Listo Ya ¿Qué? Esta caja es ordinaria ¿Dónde va esta caja? Hay nada Caramando a puta Lo siento Estoy haciendo mi trabajo Yo solo hago mi trabajo Y esta caja Y esta caja Ah, esta caja Oye, ¿puedes abrir esta puerta? Aprovechando que vas por aquí Ya No, no salgo Gracias Sí Ya llévatela ¿Esta dónde va? Ah, acá No se metió en la caja Voy lo más rápido que puedo Otra vez Ah, espera Ya pasamos el tiempo Y nos faltan Uy ¿Cuál de los dos más guerdos? Karen, necesito ayuda con eso Pasa Espérate, voy para allá Voy a todo lo que da Ah Voy a todo Chete Voy a todo, cachete Córrete, caja Ah Apura, apura Estamos hasta la madre Apura ¿No pude empujarla más? Apura Es que no pasa No pasa, es muy alto Hay que darle de lado Hay que la diar la empuja Uy, era ahí Falta una caja Falta una caja Yo aquí con algo Esta Ahí está No, estaba ahí mismo Ahí está Ahí está Ahí está Me mudo Qué buen trofón Mírala, mira pirala La puerta de Alcalá No se le puede poner el puerta al campo No se le pueden poner el puerta al campo Vale Ya de brome Ahí está Jule, jule, jule Ya al menos creo que hicimos la Bueno, no sé cuál hicimos No sé, a ver Lux me lunch De campeonato Las llaves del éxito Cuando tiene la llave suelta en carro ¿Qué? ¿Qué? Alergia a las puertas correderas Bueno, supongo que se no va a usarla ¿Qué? ¿Pero cómo no la usáis? Tendremos que entrar por la ventana de abajo Claro ¿Es donde está el tambor? Es a no moverla Eh, la de la llave del éxito no sé cuál es Pero abajo donde está la ventana igual hay una puerta corredera No sé, ese mueble es grande y yo no sé cómo habría que hacerlo Habría que tirarlo así con cuadrado Como volando Pero es que tendrías que abrir la puerta Volando voy No, porque si lo tiramos por la ventana ¿Y cabe? No sé de qué mueble estás hablando, pero creo que sí El mueble del escritorio, el escritorio Ah, claro En efecto En efecto, no hay efecto Pero esa puerta es corredera Pero abajo hay una... La grande Hay una ventana ¿Y cabe el mueble por ahí? Esa es la pregunta Eh, discrepo de... Discrepo de sí De esa... De esa consulta De esa consulta No, la verdad no Habría que... No sé No sé Ah... No sé Mmm... Bueno... ¿Hacemos esa o hacemos una de antes? ¿O qué hacemos? ¿O seguimos? Hagamos una de antes entonces No en efecto ¿De cuál jugamos? Jugamos... Chuta Esta la he de pasarla por las ventanas, ¿Cierto? ¿O no? No, bueno No, bueno Pasamos esta después había otra que estaba por acá ah esa era la de la play la de la piscina no, esa estaba difícil si, porque esa teníamos que pasar las cosas al final por la piscina si, que rebotaran y esta no tenemos que romper los vidrios los vidrios los vidrios el ganso y tirar el valor al encetar y el basquetbol mira, mientras nos cuentes si necesariamente el tiempo yo creo que ahí la hacemos ahora si que sacarlas todas de la misma partida va a ser imposible al menos para nosotros entendido las cosas chicas primero ya y sin romper los vidrios ni comprendido espera, voy a ir a sacar el ganso ganso, vos te vienes con nosotros pato, 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 pato ganso uy, ese ganso me sigue no sé quédate ahí no te muevas no te muevas, chancito no te muevas no te muevas déjalo nomás déjalo, que se vaya después lo venimos a buscar escalera abajo si es que voy a romper esa puerta a lo mejor quédate ahí ganso no y vamos tan bien hasta que hasta que alguien se lo ocurra a chupar con la silla no lo entendería ya, entonces lo del ganso lo vas a sacar al final bueno pato de tatán suena medio rarito suena medio rarito suena medio rarito suena medio rarito ya, no jugo vamos a la verga ya me llevo el pese eh no no así que esta puerta la quiero romper seguramente esta maledicta oh Karen, tú no viste nada en el momento es que tú no viste nada dale, con seguridad nomás con seguridad toma la de... o sea, anda tú primero y después va al objeto así te aseguráis de que no lo vayas a romper ok por eso creo uuuh diosito santo quiero ganar niños yo soy yo, no uuuh 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 yo casi paso a traer la ventana con esa acta de... de banquito este banquito este banquito uuuh 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 ya al menos ya hemos sacado hartas cosas ya pero se iba a romper la ventana uuuh uuuh cuidado no por ahí cuidado no por ahí cuidado no por ahí esta cosa es tan livianita que... uuuh vosotros yo siempre trato de ir yo primero lo viste pero que no puedo hacer eso si puede si puede si puede me voy a sacar el baño ya hola 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 permiso hola vengo a mirar chao el carlin mira lejos si hola hola vengo a mirar chao chao ya las cosas chicas primero las cosas MIA adiós adiós de articulada me pongo a la tele s måste ten cuidado uuuh chxe uuy cuidadito Karen Si, si lo tengo. Cuidado. Tranquila, tranquila. No, el taca taca. Eso. Taca taca taca. Dale. Ah, no me va a ayudar. Taca taca taca. Y ahí suelta. Dale. Cuidado. Toma el otro. Cuidado. Quieto. Quiero todo el mundo. No, llévalo tú no. Sura, gracias por nada. Yo ahora sí. Aquí era porque si lo tomaba iba a quedar placa. Vamos a sacar esta cama de acá. Era esta cama nomás, ¿cierto? Sí, era por la cama. Ah, y la peloteo. Espérate, espérate, espérate. Una mitad primero. ¡Oscar! ¡Oscar! Chiste, le mandan. Ahí sí. Chish. De que la risa como... Cuidado. Cuidado. Quieto. Quieto. Cuidado. Cuidado con los muebles. No hay que romper vidrios. No hay que romper vidrios. Ya. Vamos. Ahí sí. Bueno, bueno. ¿Qué más nos queda? El sillón y el cuestión de los juegos. Ah, ya. El de PC. ¡Noooo! No, aparente de reiniciar. Ya. Llevemos las cosas nuevas por el día, ¿no? Sí, ya está todo roto. Pero si la estábamos haciendo bien, si se podía. Se podía. No importa. Es que ya si hay uno roto, ya no te cuenta, po. No, po. Sí. Pero busquemos al ganso y hagamos la otra. Ya. Vamos a desocupar a la mente. Ok. ¿Cómo hiciste esta vez? Correta a la casa. Dejamos. Sí. Vamos. Venga, ganso, ganso. Chírate. Y la pelota de... La pelota está bien. Entonces así después... No nos quedaría. Bueno, ya cachamos cómo hacerlo. Sí. ¿Cómo era esta vez? Así no. Ahí está. Ah, ya. El sillón se puede mover solo. Si lo corría así nomás. Es posible. Como si lo empujais. Sí, es posible. Te va a enamorar más, pero es posible. Si querís, yo muevo el sillón para la otra partida. Ya. O sea, igual si querís. Pero ahora necesité. Ahora puta, igual sí. Vale, vale. Zorra, perdón, zorra. Cómo lo petas. Eres una zorra, palmer. Ni tan mal. A ver, veamos que... Si nos cuentan las otras. Ya, entonces, ¿yo me voy a llevar las cosas pesadas, Karen? Ya. Eso vamos a hacer. Vamos a ir al estilo del sillón. Bueno. A ver, ¿hicimos la otra? Sí, nos falta solo la de la ventana. Sí. Ya. Puta que puse con encima. Todo se entiende. ¿Tenemos que pasar esta cuestión? Yo no me voy a poder acostar si no termino esta. No. Tengo que ir a comer. Pero primero, tengo que pasar esta cuestión. Puta, sí, igual. Ya, pero saquemos esta estrella y miramos. Sí. Y nos miramos. Pero sí o sí tenemos que sacarla. Porque si podemos hacer esta, podemos hacerla de la piscina. Podemos hacer toma. Mañana. Podemos hacer todo lo que no se nos proponga. Porque sí podemos. Se pongo, se pongo. Se pongo suunks la loca. Si me tengo razón amarrada. Si me tengo razón amarrada. Que me tengo razón amarrada. Que me hagas todo el día. No la debí de soltar. No la debí de soltar. Mi abuelito es. Mi abuelito es. Cargues las cosas, chicas. Por favor. Sí, pero que si tú estás con el sillón no quiero molestarte. No puedes abrirla. Tú pasa nomás. rompe la puerta que nos va a molestar ¿y cómo la rompe? avanza, avanza, avanza eso, eso, vamos ah, pensé que iba a romper el vidrio no, la puerta no hace casi me pido ah, espérate, es que la matemática no me está dando para este lado vamos a dar la vuelta maldita caja común dos veces uy, quieto quieto todo el mundo ves que por eso no es bueno andar delante si me quieres ayudar con el sillón esperías mucho espérame tomalo tú dime tomalo, no, pero de la orarilla de la orarilla es que me da miedo de la orarilla de allá de la esquina así como lo tengo yo ya, eso eso es todo ya, vamos a la verga ya venga, tengo miedo ya me dicen que soy pero te dije llévate las cosas chicas y llevo un ref pero Karen que es para para mirarse que no vamos a llegar en el tiempo te condenaste chico Karen a la otra te vas a dar un palmazo mire, llegamos dos minutos nos faltan cuida, cuida calma me conozco pero si no importa el tiempo el tiempo no importa como que no el tiempo siempre no importa sacar las cosas sin ropelos el tiempo siempre es importante el tiempo es oro cabrín charla motivacional otra vez es bacán jugar cantando esas canciones y llevándote cosas terrible mexicano así uh Karen tengo un problema 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 tengo muchos problemas pero uno de ellos es que se pudo romper un vidrio bien eso pluma recordé que tenía que haber sacado un sacanero demonios all right uy esta wea me da mucho miedo dale nomás pasale rápido Karen pasa como orilla hacia los lados donde no hay vidrio dijiste vidrio porque ya lo repito y eso Karen mira que voy bajando la cama y yo me heche ¿y por qué no pediste ayuda? no porque es que quieren bajar muy tranquilo ya pasa uy uy que toro bueno estamos de vana estamos de vana ya hiciste la del básquet por cierto si eso está listo cuidao chicos uy uy vi mi vida en un segundo y la tele casi se cae se dio como la media vuelta por estar pensándolo tenis que trata de llevarse las cosas con tu mono primero y después el objeto porque si va el objeto primero ahí te eso intenta taca 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 me lo va a llevar así trata de acercarme a la otra máquina mientras bien bien optimicemos el tiempo taca 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 t No puedo pasar. Karen, necesito un poquito de ayuda. Suéltalo. ¡Eh! ¡No! Ah, no, ahí va. Pase, pase, pase. Ya, dale. ¡Ayuda! ¡Karen! ¡Pasa tú primero! ¡Está muy ladeado! ¡Está muy satisado! Es como una lavadora, esta fue. ¡Llégalo a la lavadora! Ah, espérate. Yo te ayudo. Llévatelo. ¡Cuidado! ¡Pero ayúdame, po! ¡Eso! ¡Eso, va! ¡Para otro lado! ¡Para otro lado! Pasón, por ahí, por la... Por ahí, por ahí, por ahí. ¡Uh! ¡Uh! Casi rompí la ventana de nuevo. Espérate. Dejame volver la cama. Ya. El coso. ¿La cama? Adentro, la cama. Ya. No, nos llevamos el ganso, no importa. Vamos a ver si funciona. Había que llevarlo. No, pero lo habíamos hecho en la misión anterior. Vamos a ver si cuenta. Quizás no cuente. No me diga eso, Karen, por favor. Ahí sí que la cagamos. Sí, porque... No, ahí estaría muy difícil. A ver. ¡Ah! ¡La sacamos! Ya, entonces funciona. ¡Vamos! Funciona. Solo tenemos que hacer las estrellas individuales nomás. Todo se puede en esta vida. ¡Vamos! Ni una hueá imposible. ¡Vamos! 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 Pasamos dos niveles. Todas las estrellas. Bueno. Ahora nos faltan 20. Me chiste. Pero al menos... Qué... Qué juego más estresante pero maravilloso. Pero estás de pana. Ojalá no vamos a salir del catálogo. Qué buen juego. ¿Cómo te ha parecido esta velada? La velada del año 3. Buena o no? Ya. Ah, está bueno. Mira, me va a mandar un golazo. ¿Qué pasa? ¡Gungalou! ¡Golazo! Puerto... Y ahora... Y así no? Ahora? A cenar. Sí, a comer. Adiós. Ya, me retiro. Chao, John. Sí, yo me retiro. Está bueno el juego. Un gusto haber jugado este juego. Un castigar en este. Chao, chao. Chao va todo. Adiós. 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 ¿Y esa caja? Ah, una caja. A ver. Oh, buena. Desapareció en combate. Bien hecho. Encontraron más tesoros ocultos con el camión. Ah, pero era un juego. No sé. No lo sé. Era un juego de... Me bloqueé un mono. Qué cosa ese mono. Qué feo. Sí. Está todo. Como que está vomitando. Hola. Me llamo Toki. Toki. No cabe en el camión. Lánzalo encima. Si estás leyendo esto, eres la caña. La opción de España malísima. España. Pero... Eres la caña, tío. Joder. La caña. Joder, chaval. Ya. Ya, chaval. Me voy a la verga, chaval. Ya. Está muy bueno. Vamos. A comer. Jugaremos en otra oportunidad. Mira cómo queda el camión. Uh. Al borde del... Silencio. Al borde del borde. Ya. Al borde del borde. Adiós. Adiós. Nos vemos. Chao limbo. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chaito. Cómo me salgo.